Para concluir, no, ni siquiera construir, concluir este puente que en su momento fue por una mala decisión, cambió todo el panorama, incluso el panorama económico. Hoy, ¿sabe cuánto les va a terminar costando el puente, señores? Inicialmente nosotros teníamos 400 mil que iba a costar el supuesto puente, se cambió los diseños y todo lo demás. En montos muy generales yo lo voy a hacer, la parte técnica lo va a explicar por qué se han venido estos rubros, a qué se refiere. El puente sin el IVA va a terminar costando un millón ciento cincuenta y un mil con ocho centavos. Se dan cuenta, esa supuesta pequeña decisión de poder cambiar varias de las cosas que ustedes ya conocen, y no quiero redundar, ha hecho que nosotros de los 400 mil que guardamos, nos toca sacrificar varias obras que yo iba a hacer en toda la provincia para poder completar este rubro que me falta, y esto estoy hablando sin IVA, un millón ciento cincuenta y un mil con ocho centavos, que es sin IVA. Ahora ustedes saben que dentro de la administración pública se maneja el IVA, que terminaría costando la obra un millón trescientos setenta y un, setenta mil cuatrocientos treinta y un dólares con veinticinco centavos. Lo que significa que a la fecha yo tengo que financiar, cuánto, yo, ochocientos mil, ochocientos noventa mil dólares, ¿sí? Lo que significa que también hemos dejado de lado dentro de nuestra planificación de más o menos de realizar dos kilómetros de asfalto para uno de los cantones y poder financiar los ochocientos noventa mil dólares que faltan para poder concluir este puente. Un puente y un problema que no fue generado por esta administración. Pero, como a nosotros nos gusta esta dichosa frase que dice, cuentas claras de chocolate espeso, pues eso es lo que queremos hacer, concluir con las cosas que han estado inconclusas. Y por eso era necesario a nosotros, qué bueno que hayan venido, porque estábamos también a punto de poder generar esta reunión para poder comunicarles. Y ustedes saben que en la parte técnica, hoy yo puedo decir, mañana se inaugura o de aquí en tres meses, pero resulta que en el camino, porque eso puntualizaron dos personas de acá, que en tal fecha, sí, sí, lo teníamos previsto para esas fechas. Pero ustedes saben que en el camino ya hace falta una cosa, hace falta otra cosa, y tiene que ser una información bien verificada, una información levantada de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar después? Después, resulta que a la loca de pronto hacemos el levantamiento de información en presupuesto, claro, nos va a salir menos, y después nos toca volver a lo que inicialmente fue el problema. Miren que este proceso ha sido tan complicado que ya el porcentaje que nos permite la ley ya fue consumido también dentro de este pueblo. Y miren que la obra no ha sido concluida, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que si yo invierto en una obra, en este caso el puente, debe quedar en funcionamiento, quiero decir, un proceso integral. Así como inicia la construcción, debe beneficiar a la gente para el cual, o para el sector y las comunidades para el cual se está construyendo. Entonces, miren que incluso del monto de contratación, del margen que se debe contratar, de acuerdo a lo que dice la ley, se pasó. Lo que significa que es como nosotros decimos la conclusión o terminación del puente, pero es como que le estábamos inyectando un nuevo rubro para construir un nuevo puente. Entonces, la parte administrativa nos la vamos a cargar nosotros, es parte de la responsabilidad de ser una autoridad. Pero más allá de eso, nosotros miramos el compromiso social que tenemos con las comunidades. Entonces, inicialmente la obra estaba presupuestada en un millón trescientos setenta con cuatrocientos treinta y un dólares y veinticinco centavos. En aquel momento, ¿cierto? Ahora, más del millón trescientos setenta con cuatrocientos treinta y uno, que le ponemos a la fecha de acuerdo a los estudios que están aquí, su puente va a terminar costando más allá de dos millones seiscientos mil. Miren cómo se genera, se genera esta dilatación, no sólo de la estructura, no sólo del tiempo, sino también del presupuesto. Lo que significa que, por más de dos ocasiones también, hemos tenido como cinco misiones, como lo que ustedes han realizado ahora, para pedirnos que no se les quite el presupuesto que tienen de los dos kilómetros de asfalto. Y lamentablemente, como soy la autoridad provincial, me ha tocado decirles, vean, necesito concluir este puente. Así que, van a tener que esperar, porque yo necesito esos rubros para poder completar y culminar este puente. ¿Sí? Entonces, desde el otro sector, no es que están contentos también con la decisión que yo he tomado, porque necesitamos que estas obras se concluyan. Entonces, miren, y ahí yo quiero decirles también que la parte técnica hoy no podemos planificar, pero en el camino siempre se va a dilatar. Y ustedes, más que nadie, conocen todo el proceso administrativo que hemos venido arrastrando respecto de este puente. O sea, no es un tema nuevo, es un tema que ya todos conocemos, que ya todos sabemos. Hasta ahí, la intervención, ahora seguramente se van a preguntar o si es. Y bueno, va a haber financiamiento respecto de la diferencia que falta en este puente. Si tienen alguna duda, por favor, me gustaría que lo hagan, porque yo veo que le están preguntando, si unos a otros, me gustaría que lo hagan, que nos hagan a nosotros. Si tienen alguna duda respecto de la parte jurídica, respecto de la parte técnica y respecto de la parte financiera, porque nosotros somos los que tenemos los procesos y les podemos informar a ustedes. Y creo que en algún momento por esta mala información se generó algún tema que por ahí estaban molestos. Ahora creo que eso hemos bajado porque les hemos estado informando cómo está. Ahora, vean, el compromiso nuestro y el mío propio ha sido de pronto sostener al grupo que está acá para poder concluir. Y el financiamiento ya lo hemos buscado. Ustedes saben que en el 2021 nosotros aprobamos un presupuesto para ejecutarlo en este 2022. Entonces se tuvo mucha diferencia porque ellos también querían tener su milla, porque ellos también querían el progreso de sus comunidades, de sus parroquias, pero lamentablemente no se pudo y no pudieron ingresar en el presupuesto. Y claro, ellos están resentidos conmigo, pero antes de generar, digamos, un problema, de venderles una expectativa, primero concluyamos los problemas que tenemos. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de limar las perezas, pero claro, se han ido y están un poquito resentidos con nosotros, por la decisión que han tomado, siendo de nuestro cantón, por qué nos dejas de lado a nosotros, y claro, ahora para Rosa Menatola. Entonces les decía, de pronto, no todos los que estamos desde este punto mirando cuál es la mejor decisión, de pronto no van a lograr entender el sentir que todos tienen, porque todos necesitamos. Pero mi prioridad era arreglar este problema, así como el otro puente también que teníamos, y es un peso menos, y les cuento también el otro tema que recién entregamos, el puente en la parroquia Tala, puente sobre el río Jacob Yaco, no sé si algunos tengan familiares ahí, conocido el sector de los tres puentes. Ese era un proyecto que también el PDE había inyectado recursos, el 4 de abril de 2014, bueno, colapsó ese puente, se cayó. Cuando nosotros llegamos, nos tocó organizar la parte administrativa, papeles, y recién hace una semana, y se perfectó la semana, por fin pudimos concluir ese problema y entregar ese puente. Un problema menos para nosotros y un beneficio más para la comunidad. Este sería el tercer problema, digamos un poquito, que nos está costando a nosotros, pero ya si saneamos esto, seguramente para este año, que vamos a trabajar de la misma manera y presupuesto, vamos a tener la oportunidad de que estos dos kilómetros de asfalto que fue para algún cantón, podamos también hacer las gestiones necesarias y poder cumplirles de acuerdo al plan de trabajo que nosotros tenemos. Entonces, miren cómo de lado y lado nosotros debemos estar acá limando asfresas, tomando decisiones, y en ese sentido voy a pasarle a la directora de planificación para que un poco en la parte técnica vaya explicando también el tema del por qué la demora, de qué rubros, de qué fases consta todo este proyecto y todo este proceso, no es nomás de soplar y hacer botellas, ustedes saben que cada proceso tiene su tiempo, y en esta parte ni nosotros nos habíamos imaginado que iba a tener un costo tan alto cuando al principio le aportábamos que iba a costar 700 mil, cuando ya nos entregaron esto de manera oficial y nos dijeron que iba a costar 700 mil, cuando ya nos entregaron esto de manera oficial y nos dijeron que iba a costar 700 mil,